En la tradición antigua, el conocimiento secreto, el conocimiento oculto, se encontraba en todas partes. Sin embargo, debido a la persecución, fue necesario ocultarlo a través de historias, parábolas, cuentos, libros sagrados, que se encuentran aún disponibles y que sin embargo, el conocimiento sólo está ahí para aquel que puede verlos. En este video explicaremos un poco más a profundidad la técnica de la activación de la glándula pineal o la conciencia crística de una manera más profunda que las veces anteriores. Muchas, muchas gracias por escuchar. Esto es, la activación del líquido crístico o la conciencia crística. En el cerebro, en el cráneo, se encuentra un lugar llamado claustro. El claustro está exactamente ahí, en medio de la cabeza. Desde el claustro sale una secreción, un líquido cerebroespinal. Y este líquido es en realidad un aceite. En la antigüedad este líquido se conocía como cristos. Este hermoso fluido proviene del cerebro y va hacia abajo, a través de la médula espinal. Baja poco a poco a través de la médula espinal y llega al plexo sacro, justo arribita del sacro. Que son las cinco vértebras, el segundo grupo de vértebras más fusionadas de la columna, en la parte inferior de la columna vertebral, la porción más baja de la columna, conocida como coxis. Entonces, justo por encima de él, está este huesito llamado sacro. Por eso es que el plexo solar o plexo sacro está conectado con los huesos sacro. Y el fluido que proviene del cerebro, tira hacia abajo, a través de la médula espinal y llega a la parte más baja de la misma. Ahora, el claustro también es conocido como el santo claustro debido al aceite que es producido y secretado ahí. Por eso es que etimológicamente, secreto también tiene que ver con secreción. Y sagrado tiene que ver con sacrum. La forma en que la secreción va hacia abajo de la médula espinal y llega al sacro, es debido a la forma en como ha sido diseñado nuestro maravilloso cuerpo humano. La médula espinal es básicamente una extensión del cerebro si ponen mucha atención. El santo claustro también es conocido como santa claustro. Esa es la razón de la leyenda de santa claustro. Porque este fluido que se crea en el sacro va bajando a través de la médula espinal hasta llegar a los huesos sacro. Por eso es que Papá Noel, es decir, Santa Claus o el santo sacro, baja a través de la columna vertebral para traer los regalos. Los regalos de la conciencia, de la conciencia crística una vez activada. Lo que pasa con este fluido es que cada mes cuando la luna está en la misma posición en la que estaba cuando tú naciste, se crea este germen o semilla que se planta en el plexo solar que está justo encima del sagrado plexo sacro. Y este germen es el aceite, el Cristo, que nace en Belén. Porque el plexo solar es también conocido como Belén, donde la semilla, donde el Cristo, nace. Esta semilla, este aceite, tiene que volver de donde vino, en el mesencéfalo. A medida que el aceite sube por la médula espinal, la vibración del aceite de Cristo o el aceite crístico va aumentando, se va amplificando. En primer lugar, el aceite es diferenciado en la glándula pineal y en la glándula pituitaria antes de ser enviado por la médula espinal para que vaya descendiendo. La glándula pineal es la parte eléctrica y la glándula pituitaria es la parte magnética. De modo que el aceite se diferencia y baja por la médula espinal a través de los nervios conocidos como ida y pingala en el sistema energético de la India, de los chakras. Así va bajando y llega hacia el plexo sacro y espera a que la semilla germine una vez al mes, doce veces por año. Y si somos capaces de transmutar esta semilla y hacer que se eleve y que vaya subiendo de regreso, a medida que asciende, que va subiendo por la médula espinal, eventualmente va a llegar o llegaría al bulbo raquidio, al puente de varolio y al mesencéfalo y atravesaría el nervio vago, también conocido como el nervio neumogástrico. Es un nervio que desciende de la zona del cerebro, de la glándula pineal y la glándula pituitaria respectivamente. Y nutre tanto los pulmones como el estómago. Es una red de nervios y esta red de nervios también se le conoce como el árbol de la vida. Y ustedes ven, los antiguos sabían que esta semilla que nace en Belén una vez al mes, es en realidad la conciencia crística. Y que si uno se abstuviera de tener relaciones sexuales durante ese periodo, ese aceite y semilla se salvaría y se elevaría y atravesaría el chakra del corazón, el chakra de la garganta. Y finalmente, el aceite llegaría con su vibración más elevada. Porque ven, en la parte inferior, el aceite tiene una frecuencia vibratoria muy baja cuando apenas ha descendido. Mientras que con prácticas adecuadas, meditación, respiración, buen comer, un buen comportamiento pacífico, estando tranquilos, uno es capaz de elevar este aceite crístico, de subirlo y así cruzar el nervio vago en la parte superior de la columna vertebral a través de las 33 vértebras de la columna. Es por eso que el Cristo es crucificado a los 33 años de edad. Cuando el aceite llega a la parte superior, ahí lo está esperando el tálamo óptico. Es un órgano en forma de huevo que se encuentra en el centro de la cabeza. Cuando el aceite cruza este nervio, el nervio neumogástrico, esto se le conoce como la crucifixión. El aceite no es matado ni destruido, pero es magnificado hasta mil veces. Y entonces toca el tálamo óptico. Y durante dos días y medio, se mantiene en una condición inerte, pareciera que está muerto. Por eso se dice que muere este aceite, que muere el Cristo. Y después de dos días y medio, llega la glándula pineal e ilumina el tálamo óptico y la glándula pineal. El tálamo óptico era conocido como la luz del mundo por los egipcios y los griegos, porque ellos conocían su fisiología y su anatomía. Y ellos sabían que este precioso aceite que descendía del claustro, es decir, desde el cerebro, y que se diferenciaba en las glándulas pineal y pituitaria y que descendía por la médula espinal. Ellos sabían que con el tiempo iba a ascender y que la parte iluminada de la humanidad iban a ser capaces de ascender este aceite del Cristo de manera que ascendería al tálamo óptico y lo iluminaría, lo encendería. Lo que sucede internamente es que millones de células cerebrales que estaban dormidas, de repente despiertan. Y ustedes ven, hay prácticas y cosas que son muy, muy perjudiciales sobre este aceite, o que son perjudiciales, digamos, para la vida y la ascensión de este aceite crístico. Por ejemplo, comer en exceso el alcohol y las prácticas sexuales en el momento equivocado. Esas cosas destruyen la semilla. Y esto es lo que se conoce como comer del árbol de la vida. Porque los antiguos sabían que una vez que el aceite está agotado, debido a una vida desenfrenada, el organismo de carne muere. La muerte viene por utilizar todo el aceite. El aceite que desciende del cerebro es también conocido como el maná del cielo. Porque cielo, heaven, significa elevado. Y la cabeza, el cráneo, la cúpula que se encuentra en la parte superior del torso, se conocía como los cielos. Y el área del corazón y el chakra del corazón, se conocía por muchos nombres como Midgard o el jardín medio. Y la zona generativa se conocía como Sodoma y Gomorra. El área del deseo, del deseo animal. Y también es conocido como Egipto, infierno, palabra mundo. Mientras que el jardín del Edén y la tierra que emanaba leche y miel, el paraíso, se encuentra arriba. De hecho, la glándula pineal produce miel. Una secreción conocida como miel, que tiene dimetril triptamina en ella. Y la glándula pituitaria se agrega algo muy parecido a la leche. Por eso es que es la tierra que emana leche y miel en el paraíso. Y el secreto sagrado es el secreto de este aceite y de cómo elevar este aceite y elevarlo. De modo que uno se ilumine y se abra a la mente superior. Tal como es arriba, es abajo. Y tal como es abajo, es arriba. Este es un secreto sagrado simplemente porque la secreción proviene del plexo sacro. Es una de las cosas más importantes que debemos saber para la regeneración fisiológica. Lo ven, si uno guarda y eleva esta semilla, uno puede vivir más tiempo. De hecho, los antiguos solían vivir durante miles de años protegiendo y manteniendo este secreto y custodiándolo. Los egipcios construyeron pirámides, cámaras de ascensión y muchas cosas con el fin de preservar este poderoso aceite. Y si ustedes estudian bien los evangelios, sabrán que todas las escrituras se refieren exactamente a ello. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz del mundo es el tálamo óptico. Mantén tu ojo simple, porque si tu ojo está oscuro, todo tu ser estará en la oscuridad. En realidad, ese ojo siempre se ha conocido como el tercer ojo. De hecho, es el ojo espiritual. Ahora, en cuanto a la gente que lo niegue, la mayoría de las personas que van a la iglesia y lo niegan, es porque en su mente Jesucristo es un personaje histórico, que debe volver físicamente para salvarnos, porque ellos simplemente no creen que puedan salvarse a sí mismos. Ellos necesitan un Mesías, un Salvador, mientras que lo contrario, es la verdad. Y de esto es de lo que hablaba el llamado apóstol Pablo, cuando se refería al secreto sagrado del Cristo en el interior, el Cristo que mora adentro, porque el reino de Dios está adentro y no afuera. Y de hecho, las palabras de Jesús son bastante claras cuando dice, no estén mirando afuera porque el reino de Dios no vendrá. Podríamos decir, observable con los ojos. No miren aquí, no miren allá, porque habrá engañadores diciendo, oh, ahí está el Cristo, aquí está el Cristo. Porque el proceso es un proceso interior. Y a menos que uno sea capaz de elevar esa energía y de subir este aceite a través de todos los chakras, observen, los chakras inferiores tratan con la sexualidad, conflictos, envidia, poder, codicia, riqueza y todas esas cosas. Y si uno está constantemente entonado con esa energía, significa que uno está constantemente comiendo del fruto del árbol de la vida. Estos hermosos nervios, el sistema neumogástrico, son los responsables de traer de nuevo el aceite a través de la médula espinal. Recuerden, por eso es la historia de Santa Claus que baja a través de la chimenea trayendo esos regalos. Nosotros somos los responsables de canalizar ese aceite y de elevarlo para que eventualmente sea crucificado en medio de la cabeza. El cerebro prácticamente está ahuecado y el mesencéfalo y el sistema límbico en la parte superior de la médula espinal es conocido también como el santo de los santos. El cerebelo que se encuentra en la parte posterior del cerebro es también conocido como el cerebro pequeño. El cerebro está asociado con la parte superior de la cabeza y el cerebelo está asociado con Tauro y con el cerebro izquierdo masculino. El cerebro derecho es el femenino y está conectado al cerebro de Aries. Es el dios cerebro. Cerebro Aries, cerebro derecho femenino, dios hombre, cerebro Tauro, cerebro izquierdo masculino. Ahora, personas que van a la iglesia no encontraron nada de esto en la iglesia porque esto es conocimiento esotérico. La verdad exotérica lo niega y ha ido perpetuando las llamadas iglesias cristianas durante miles y miles de años con el fin de negar y ocultar la verdadera historia de la regeneración física y la ascensión de este aceite, de esta conciencia. En el pasado las personas vivían durante miles de años preservando y guardando este aceite, transmutándolo para que llegara hasta el tálamo óptico. Y lo que ocurre es que cuando el aceite llega al tálamo óptico es que nueva sangre se genera en el cuerpo. Hasta el momento que este proceso ocurra vamos a tener sangre tóxica en nuestros organismos físicos. Simplemente pon este conocimiento en práctica. No lo dejes como una teoría más. Simplemente inténtalo durante un año completo. Resumiendo el proceso es de una manera muy sencilla. Observa la luna exacta en la que naciste. Si fue en la luna nueva, en la luna llena o si fue días después de la luna nueva, días después de la luna llena. Simplemente observa la posición de la luna en el día exacto en el que naciste. Cada mes, cuando te encuentres viviendo en la misma luna en la que naciste este maravilloso aceite será creado y segregado por el cerebro y bajará a través de la médula espinal llegando hasta la parte de abajo. De ahí en adelante a partir de ese día en el que naciste en la hora exacta en la que naciste cuenta 72 horas, 3 días completos. Durante esos 3 días abstente de tener relaciones sexuales practica meditación aliméntate con alimentos de preferencia vivos sin carnes rojas alimentos libres de contaminación energética es decir evita comer animales que hayan sido muertos con sufrimiento aliméntate con verduras aliméntate con jugos simplemente esos 3 días trata de estar en una meditación continua ya sea que practiques una meditación de forma regular o al menos intenta tener pensamientos positivos y tranquilos durante ese tiempo y una vez que hayas cumplido esas 72 horas el óvulo se va a iluminar la glándula pineal se va a activar el proceso completo recuerda tarda un año pero cada mes irás haciendo que esa semilla vaya aumentando recargándose y llenándose cada vez más y más y más de energía una vez que logres el año según los textos antiguos tu conciencia será cristificada alcanzarás lo que se conoce como el despertar espiritual pero recuerda simplemente practícalo no pierdes nada con intentarlo y una vez que lo hagas será tu verdad no la mía ni la de nadie más muchas muchas gracias por escuchar y si conoces a personas que les puede interesar este tipo de tema por favor comparte este video muchísimas muchísimas gracias gracias por escuchar gracias y Amén. Amén.